Si aún no lo ves, pronto lo verás Todo un Dios enamorado de ti Habla bien de él, que no mentirás Todo lo hizo para hacerte feliz Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar No vaya a ser que vea, que entienda y se empape De esta alegría que nos quiere regalar No vaya a ser que entienda, se convierta y se sale No temas a la luz, no temas a la paz No temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz Porque él es el camino que se ha abierto para ti Porque él es el que es ahora, puedes ser feliz No temas a la luz, no temas a la paz No temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz Porque él es el camino que se ha abierto para ti Porque él es el que es ahora, puedes ser feliz No temas a la luz, no temas a la paz No temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz Porque él es el camino que se ha abierto para ti Porque él es el que es ahora, puedes ser feliz Si aún no lo ves, pronto lo verás Todo un Dios enamorado de ti Si aún no lo ves, pronto lo verás Todo un Dios enamorado de ti Habla bien de él, que no mentirás Todo lo hizo para hacerte feliz Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar No vaya a ser que vea, que entienda y se empape De esta alegría que nos quiere regalar No vaya a ser que entienda, se convierta y se sabe No temas a la luz, no temas a la paz No temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz Porque él es el camino que se ha abierto para ti Porque él es el que es ahora, puedes ser feliz No temas a la luz, no temas a la paz No temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz Porque él es el camino que se ha abierto para ti Porque él es el que es ahora, puedes ser feliz No temas a la luz, no temas a la paz No temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz Porque él es el camino que se ha abierto para ti Porque él es el que es ahora, puedes ser feliz Si aún no lo ves, pronto lo verás Todo un Dios enamorado de ti Bueno, y con esta canción tan bonita Acabamos la tanda de canciones de Alberto Alberto, me he quedado sin canciones Y es una súper indirecta Que te lanzo desde aquí Para que si te apetece grabar más Pues ya sabes Así que la foto es una pasada ¿A que sí? Y bueno, y ahora ya ponemos a la Virgen María Mira, mira, si te gusta te la dejo un ratito más La fotito esta que anima tanto Bueno, pues vamos a ver las peticiones A ver que las tengo aquí Bueno, ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y encienden ellos el fuego eterno de tu amor Envía Señor tu espíritu y todo será creado Y se renovará la faz de la tierra Seguimos pidiendo por las vocaciones Por los seminaristas Ya no doy todos los nombres Que es que todas las noches los doy Por los nuevos sacerdotes Que se ordenaron el otro día Hoy especialmente hay que pedir Por la madre de Sollara Y me ha pedido muy, muy, muy especialmente Son soles Que pida por su hermano Jesús Miguel Que hoy es su cumpleaños Y bueno, pues pedimos por él Me lo ha pedido Por favor, ven, pide por él Que me haría muchísima ilusión Bueno, pues aquí estoy Pidiendo por Jesús Miguel Y bueno, pues con todo mi cariño He estado rezando un poquillo por él hoy Así que, a ver ¿Tenéis algún tema más? Gracias a... Es que estoy leyendo así como en diagonal Quiero pedir que todas conozcan a la madre de Jesús Exacto Pues bueno A mí me gustaría hoy ofrecer este rosario A mí personalmente Bueno, aparte de las intenciones Que hemos pedido Por todas las personas Que no tienen a nadie Que rece por ellas Que son cada vez más Porque hay muchísima gente ya Que no han oído hablar jamás De Dios Ni nada Ni en sus casas Ni en colegios Ni en ningún lado ¿Por qué? Pues porque Ya hay mucha gente que De estas nuevas generaciones Pues ya hay mucha gente sin bautizar Que nunca han estado en la iglesia Nada más Que de pasado algún acto y tal Algún, bueno, acto Acto para ellos, claro Entonces, bueno, pues Pues nadie ¿Quién va a rezar por ellos? Si sus padres no son creyentes Ni nada Pues eso Así que vamos a A rezar hoy por ellos Especialmente Y bueno, pues Hoy no tengo muchas intenciones Quería pedir Porque he estado todavía aquí Trabajando, matándome Quería Quería Y nunca mejor dicho Quería pedir también De verdad Y vais a flipar, ¿no? Por todo el Congreso De los Diputados Por todos los Diputados Dirigentes Senadores Uno por uno Para que Bueno, pues sean buenos Servidores De De Dios Y Que no No crean Pero bueno Y a ver si es posible Que haya muchas conversiones Ahí dentro Porque es la esperanza Que podemos tener, ¿no? Que nuestros dirigentes Además No sé El otro día En una humilidad Decían que tenemos que rezar Siempre por nuestros mandatarios Así que vamos a rezar por ellos Que Que bueno Pues que tengan Que haya conversiones Que de repente Caigan en la cuenta Que tienen Que son servidores públicos Que tienen que Que tienen mucha responsabilidad Gestionando No solo el dinero Sino gestionando también Las decisiones que toman Que pueden Llevarse por delante Cosas muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno Vamos a pedir por todos ellos Todos los dirigentes Alcaldes Todos Todo el que tenga Un poco de poder político Pedimos por ellos A ver, es rarísimo, ¿verdad? Y también, bueno Pues por todos Todos O sea Y bueno Y sobre todo este rosario Especialmente por eso Por los que nadie No tienen jamás A nadie Que rece por ellos Que yo creo Que eso es lo más triste Que te puede pasar No tener ni un amigo Que yo que sé Que se acuerde de ti Y ya no digo rezar Un Padre Nuestro Sino que Te encomiende ante Dios En la oración, ¿no? Decir, ay, pues fíjate Fulanito, tal En fin Bueno, pues vamos con ello, ¿no? Vamos a rezar Porque hoy tenemos también La coronilla de San Miguel Arcángel Que está dando unos resultados Maravillosos Vamos Yo creo que es de lo mejor Que hay que rezar Eso y la coronilla De la Divina Misericordia Después del Rosario Después del Rosario Obviamente Vamos para allá Bueno, y yo quiero pedir Especialmente por todos vosotros Los que estáis conectados Y vuestras intenciones Esas cosas que nunca escribís Pero que tenéis ahí guardaditas En el corazón Y por las tres niñas Que estoy pidiendo Todos estos días Que yo estoy muy preocupada Y por su mamá Que, bueno, pues de repente Que todo se solucione Y, bueno, pues puedan estar juntas Y todo esto No puedo contar lo que es Pero, bueno, es una persona Que conecta todas las noches O en el momento O al día siguiente y tal Y no escribe Pero hablo con ella A diario prácticamente Ayer estaba emocionada Así que, por favor Si podéis encomendar a estas niñas Os lo agradecería enormemente Además, de hecho Anoche me escribió su madre No sé si os acordáis Que cuando hicimos las oraciones Hice las oraciones Por cada una de las niñas A sus ángeles de la guarda La segunda Me salió un ave María En medio de un padre nuestro Y es que, por lo visto La segunda tiene nombre de Virgen Y entonces O sea, que fue un poco de obsidencia Así que Que, bueno, vamos a seguir Ahí las vamos a guardar A ellas tres En el corazón De la Santísima Virgen María Hay guardaditas Y que las proteja Y puedan ver de repente La luz Y que les entre Sobre todo la luz de Dios En su corazón Vamos a ella Diréis Qué locura Que no sabéis de qué va Pero yo De verdad Que es algo muy importante No puedo contarlo Pero es algo muy importante Por lo que hay que rezar Os lo pido por favor Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Perdonadme Es que estoy como emocionada Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Y subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Hoy contemplamos A ver Los misterios luminosos Mis favoritos Primer misterio El bautismo de Jesús El bautismo de Jesús En el Jordán Yo voy a pedir Especialmente En este misterio Por todos aquellos Que no están bautizados Como mi yerno Isaac Y bueno Pues que de repente No sé cómo Acaben bautizándose Y formando parte De la iglesia Y bueno Y que esté escrito Estoy súper emocionada Hoy Lo siento Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Roga por nosotros Roga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén ¿Me estáis oyendo? Es que me están diciendo Que estoy sin conexión ¿Me estáis oyendo? Vale, vale Es que me están escribiendo Que precisamente La madre de las niñas Espera un momento Que le voy a poner Estoy conectada Y además Acabamos de pedir Por tus niñas Pero Intenta reconectar A ver si es que Se ha ido El sonido O algo Pero me dicen Que si se está Escuchando Un beso A ver Perdonadme Pero es que Es importante Que esta persona Está ahí pendiente De Es que de hecho Estoy yo Y súper emocionada Con todo esto Por las cosas Campu Que porque estoy emocionada Por las cosas que pasan Por No, no Por mí no pidáis Si es por Por las niñas Estas Por favor Pedid Pedid por ellas Os lo pido O sea Es fundamental Porque Porque Bueno Pues Horrible O sea Es lo que Es por lo que estoy emocionada Por mí Vamos Todo fenomenal Mi vida muy bien Yo aquí con mi trabajo Mis hijas O sea Pero que Las cosas de los demás Cuando Cuando me piden oraciones Y hay algo gordo Pues claro Lo asumo Entonces Pues eso Lo Lo vives Y Y además estoy rezando Con ello Y te pones a meditarlo Y tal Y hombre Pues como que Lo haces tuyo O algo así Así que bueno Vamos a seguir rezando Y Y en especial eso Por todas las personas Que nadie reza por ellas Y bueno Estas tres niñas Siempre en nuestro corazón Hasta que se obre el milagro Que se va Se va a hacer Vamos Estoy convencida Que la Virgen No nos abandona Seguimos Bueno Perdonadme Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia Defiéndenos De nuestros enemigos Y amparanos Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Jesús mío Perdónanos Libranos Del fuego Del infierno Lleva Todas las almas Al cielo Especialmente Las más necesitadas De tu divina misericordia Segundo misterio La autorrevelación De Jesús En las bodas De Cana Vamos a pedir Especialmente Que la Que la Virgen La Santísima Virgen María Le pida A Jesús Que multiplique Bueno pues Todos nuestros dones Las gracias Y que por favor Que convierta Toda esta miseria Humana Que somos Llenos de pecados Y de De todo Lo peor A veces Pero también Lo mejor Que lo convierta En cosas bonitas Cosas buenas Sobre todo Para entregar A los demás Que nos ayude Que nos modele Y que sobre todo Que nos ponga En el corazón A hacer su voluntad Que nos es tan difícil Muchas veces Entonces eso Que haga un milagro Con nosotros Para llegar A ser santos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia Defiéndenos de nuestros enemigos Y amparanos Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Jesús mío Perdónanos Líbranos del fuego Del infierno Lleva todas las almas Al cielo Especialmente Las más necesitadas De tu divina misericordia Tercer misterio El anuncio Del reino de Dios Invitando a la conversión Pues vamos a pedir Nos lo pone así fácil Por todos nuestros Nuestros Nuestras intenciones De conversión De en especial Por Juan Carlos Que hace días Que no pedimos Específicamente por él Y parece que va Bien encaminada La cosa Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Vosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia Defiéndenos De nuestros enemigos Y amparanos Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Jesús Mío Perdónanos Libranos Del fuego Del infierno Lleva Todas las almas Al cielo Especialmente Las más necesitadas De tu divina misericordia Cuarto misterio La transfiguración Esto me gustaría Pedir por todos Los chavales Y no tan chavales Que van a entrar Este año En el seminario Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia Defiéndenos De nuestros enemigos Y amparanos Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Jesús mío Perdónanos Libranos Del fuego Del infierno Lleva Todas las almas Al cielo Especialmente Las más necesitadas De tu divina misericordia Quinto misterio La institución De la Eucaristía Y doy gracias a Dios Por A Jesús Porque se quedó O sea Después de todo lo que Cómo murió Y todo Y todo lo que le hicimos Pues luego se quedó Se ha quedado para nosotros Para siempre En la Eucaristía Y en el Sagrario Y esto es Vamos El mayor de los regalos Que sigue aquí Entre nosotros Y no nos damos cuenta A veces no tenemos La dimensión De lo que es eso Si no es que estaríamos Todo el día ahí No querríamos despegarnos Del Sagrario Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre jesús santa maría madre de dios roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh jesús mío perdónanos líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia voy a beber agua perdonad estas tres ave marías las voy a rezar en honor a mis hijas que nunca lo he hecho curiosamente y las pone siempre reza para las otras pues hoy hoy va por ellas dios te salve maría hija de dios padre llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría madre de dios hijo llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve dios te salve maría esposa de dios espíritu santa maría madre de dios roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y en la hora de nuestra muerte amén señor ten piedad cristo ten piedad señor 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 ten piedad Madre Castísima 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 Madre Castísima